de los pelos cristiano todo ya ir a la cristiana que se ocupa aquí en el rancho es lo que se ocupa aquí en el rancho así ya irá de todo cristiano ahora que le monté y ahí la tía de tuya y así me la pica de matar ya ir ahora todo ese día como ganaron y nada bien gustoso y andaba hay otro cristiano que te enderece pícale ya ir pícale agárrate ya ir de las greñas hay mero cristiano en el remolque güey se va a pegar allá y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Erra! 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 ¡Ay no! ¡Déjenlo descansar tantito! ¡Pobrecito! ¡Erra! 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 ¡Gabreteala con el caballo! ¡Vale! ¡Vamos a darle vuelta a la autopista! ¡Eh! ¡Va en el otro baño, hijo, para que lo encille este, yaí! ¡Nomás muézalo tú primero, ¿ok? ¡Chica, baño, paquí esco, rey, amigo! ¡Aquí escojala la venda, wey! ¡Epa! ¡Métele! ¡Se la hable! ¡Oh, oh! Gracias por ver el video.